hola qué tal amigos después de haber llegado al trabajo como a las 5 de la tarde aparentemente estoy descansando aquí en mi corredor de la casa y llegó una víbora le llamamos coralillo no sé y por querer espantarlo para que no entrar a la casa pues me mordió y ahí está no me di cuenta porque ya había sombras como ya estaba siendo de noche si me mordió me picó pero ahí está mi dedo del pie me mordió y obviamente me está doliendo demasiado y todavía estoy aquí esperando a ver que pase el dolor y estamos buscando la culebra o la víbora que me picó se metió atrás de la casa a donde está el baño y había un hueco ahí y ahí se metió pero ahorita ya lo sacamos y ahorita lo voy a enseñar bueno aquí tenemos el que aparentemente parece coralillo está bien grandote y no sé si me mordió me picó pero ya ya la matamos y ahorita mi pie está doliendo demasiado pero debemos saber qué pasa después ahí tenemos la cola todavía está viva y obviamente pues yo creo que voy a aguantar el piquete y les contaré lo que haya pasado todavía y si no pues a alguien también les les dirá cómo ha pasado todo pero yo espero que no yo mismo les voy a contar lo que haya pasado todavía se mueve la cola este coralillo puede picar una picadura de esa y la gente puede morir pero hoy yo no me di cuenta si me mordió o me picó para mí que me mordió pero no sé pero ahí vemos la cola si con su cola también el veneno si con su cola también perdí la noción ya no sé ni qué hora estamos pero me está doliendo demasiado y yo sé que lo voy a superar esto la mordedura de vibra que me dio lo voy a superar no sé cuándo la madrugada pero así es como sufrimos las personas aquí en la zona rural no tenemos los primeros auxilios el centro de salud ni siquiera está disponible para irnos así como a estas horas que es de noche solamente está abierto del día pareciera que nosotros nomás enfermamos del día de noche no pero no es así cualquier enfermedad no invade o cualquier accidente como este picadora de vibra no hay nadie en la clínica no hay nadie en la zona rural 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 no hay nadie Pero bueno Estamos a media noche Y me estoy aguantando El piquete de la vibra Me está doliendo Hasta el corazón Pero me la tengo que aguantar Y vamos a ver Como amanezco Para mañana